¿Por qué el omega 3 es tan importante? El omega 3 es uno de los nutrientes esenciales que menos consumimos hoy en día. Y lo extraño o llamativo es que desde que el ser humano empezó a consumir las mayores cantidades, aumentó el tamaño de su cerebro. De hecho, nuestros antepasados hace 15.000 años consumían más omega 3 que nosotros y tenían un cerebro de mayor tamaño que el nuestro. Hoy consumimos poco omega 3 y eso nos lleva por un lado a estar más inflamados, de hecho, hoy muchos deportistas de alto rendimiento consumen altas cantidades de omega 3 para evitar lesiones articulares. Y por otro lado, el omega 3 es necesario para construir mielina. A más mielina tenemos en el cerebro, más rápido vamos a pensar. Y como si fuera poco, buenas cantidades de omega también nos van a ayudar a tener buenos niveles de colesterol. Con lo cual, asegurate de estar consumiendo suficiente cantidad de omega 3. Podés encontrarlo en fuentes como vísceras de pastura libre, semillas o pescados grasos.